Junior se juega su última carta en la Copa Libertadores. El conjunto barranquillero recibe a un imponente River Plate en el estadio Romelio Martínez. Pese a mostrar buen nivel, el elenco rojiblanco no ha conseguido los resultados esperados, lo que los tiene tambaleando en el grupo. Solo dos unidades en las tres primeras jornadas es el balance de Junior, que empató contra Santa Fe y Fluminense, cayendo en su salida de visita a River, pero mostrando ataque y buen juego. Bajas sensibles arrastra el equipo para este crucial encuentro. La principal de ellas tiene que ver con Teófilo Gutiérrez, de gran recordación en el conjunto millonario. El delantero lleva varias semanas con una lesión en su talón de Aquiles, lo que le ha impedido actuar, tanto a nivel local como internacional. Además, Germán Mera sigue con las molestias en su tobillo y nuevamente estará ausente en la zona de la defensa. Fabián Zambuesa continúa estando por fuera de la convocatoria, será su cuarto partido seguido que no es tenido en cuenta. Junior sabe que si no gana, quedaría peligrando su clasificación a la siguiente fase, por lo que hoy dará el todo por el todo en su casa para seguir vivo. En cuanto a River Plate, viajó a Colombia con una nómina mixta, pues el próximo fin de semana enfrentará a Boca Juniors en el certamen local. Gonzalo Montiel se encuentra lesionado, por lo que en su lugar podría estar Vico o Milton Casco. Teniendo en cuenta el panorama actual del grupo, la banda cruzada con un empate se daría por bien servida, por lo que no sería nada extraño que Marcelo Gallardo pusiera hoy una nómina suplente en Barranquilla, pensando en la eliminatoria directa ante su histórico rival en unos pocos días. Estos dos equipos se enfrentaron en la edición 2005 y 1981 de la Libertadores. Ambas visitas son favorables para los argentinos, cosechando un triunfo hace 16 años y la igualdad en ceros de hace 40 años. 7pm es la hora pactada para que inicie el juego en el certamen continental. Y por supuesto no te olvides que todos los detalles los encuentras aquí, en los Nerdos del Valor.